El flamante alcalde de San Marcos informó que ya se ordena el aparato municipal para ejecutar las obras de envergadura. En realidad, sí, son 75 días, un poco más de gestión. Hemos tenido que poner primero la casa en orden para poder plasmar todo lo que nosotros pensamos y soñamos para con San Marcos. Entre las obras más importantes que van a priorizar en esta oportunidad para revertir todo lo malo que sea lamentablemente registrado, ¿cuáles figuran, señor alcalde? Hay muchas obras en realidad, usted sabe, por disposición. Se necesita cerrar brechas. Y desde ahí tenemos que comenzar a cerrar brechas en el tema de agua potable, en el tema de saneamiento básico, electrificación. Hay lo que es transitabilidad, educación, salud. Hay muchos proyectos en los cuales estamos enfocados a poder y aportar para aquí para el cambio de San Marcos. En tal sentido, informó que el sistema de agua potable será una realidad. Justamente venimos al día de ayer, habérnos reunido con representantes del Ministerio de Vivienda, donde hemos podido definir un poco el tema del agua, de los ojos de agua, que tenemos problemas. Además, estamos tratando ya de poder llegar a Buenos Puertos, hacer la captación de la zona de Conin, que nos asegure el agua, no solo por un par de años, sino por los siguientes 10 o 15 años, 20 años, que San Marcos tendría el agua asegurada, agua potable, verdad, tratada, que San Marcos necesita. Finalmente, Palacios pidió unidad a sus paisanos y agradeció por haberlo elegido. Solo decirle a todos mis paisanos, a Marquinos, que de verdad es un honor para mí representar, ser en este momento quienes representen y llevan su voz de cada uno de años. Desde acá pedirle este tiempo de confianza, que confíe en mi persona, que realmente vengo decidido a cambiar y trabajar incansablemente por estos cuatro años. En el 2022 mi compromiso fue y es y seguir haciendo que cambiaremos la historia de San Marcos.